¿No te contagiaste un poquito de Gustavo, que es tu amigo, digo, y no te dan ganas de enamorar de novio? ¿Querés contarnos algo? Esas cosas, viste, suceden. No, esas cosas suceden, como le sucedió a él, sucede. Imagínate que estuvo casi, no sé, 15 años solo, Gustavo. 15 años solo, 15 años. Le dejó problemas, le dejó problemas. 15 años. ¿Y vos, Adri, cuánto más? Ensanito, bueno, querés que me ponga a hablar. Adri, Adrián, ¿y vos estás solo? Sí, yo estoy solo, yo estoy solo. No, estoy solo, estoy con él y con Vero. Che, Adri, contame la intimidad. Vero los hace hacer yoga, porque yo la veo a ella muy compenetrada. La gente la sigue, la hace desde la casa de Gustavo en el sur. Donde sea, ella te tira la colchoneta y te hace hacer. Es espectacular. ¿Hacen ustedes con ella? ¿Hicieron? Algo de eso, algo de eso. Mirá. Ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. ¿Ustedes se conocen desde qué año, Gustavo? Este año que quiero empezar. ¿Desde el 95? ¿Desde cuándo? De Pelito, ¿no? No, no. Ah, de Pelito. ¿De Pelito? De Pelito. 82, 83. De la cuna. De Pelito, 83. De la cuna. De la cuna. No hagan cuentas, no hagan cuentas. Éramos muy chiquitos, muy chiquitos. Menos de 20 años teníamos. No. Escucha la música de Pelito. Qué linda. Ay, cararara. No, se confía.